Después de bastantes años, otra vez volvió la historia De la fiesta de cada año, que aún vive en la memoria De todos los habitantes del ranchito de las Norias La caída y Patadón en la rabadilla Ya se la lleva de regalo Ahí está, el siguiente, ese pichón ya empieza a dar muestras de intranquilidad al interior del cajón Vamos a ver qué es lo que puede surgir de esta intervención La que tiene programada este participante y el toro pichón Es un ejemplar que claramente se ve harto rejuego Es un ejemplar que va a generar problemas y ya se le está viendo Es lo que se suaviza la situación a nivel del cajón De nuestra parte permítanme seguirle compartiendo más de la presencia musical El gallo potosino para ustedes aquí, aquí les interpreta Atención a la puerta Suerte quien esté Atención El gallo potosino para ustedes aquí, aquí les va a dar muestras de intranquilidad al interior del cajón El gallo potosino para ustedes aquí, aquí les va a dar muestras de intranquilidad al interior del cajón A ver qué hacemos en este momento para que hacer que troca algo, para que muevan este jinete que debe ser atendido En lo que se recupera, pues por ahí vamos a llevarlo hacia la parte de afuera Ojalá y tenga recuperación porque si no habrá que irle pensando en trasladar Porque si recibe un pisotón, pues por ahí para que reciba la asistencia Si efectivamente está el pisotón, pues por ahí en el pecho Acerque algún vehículo Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura con bracero tucical Un sabor para mi raza del Estado de México Y nos vamos hasta Moreno Vamos viendo y vamos a dar ¿Quién será coronada como nuestra princesa? Las bandas en olas altas Y el monto de ella El domingo tú verás Con desviles sin igual Con sus reinas muy hermosas De mi lindo carnaval ¡Muchas de tabú! ¡Muchas de tabú! ¡Saludos para Joelito! ¡Muchas de tabú! ¡Muchas de tabú! Ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo El cielo se está nublando Ya están cayendo gotitas Hoy por ser día de tu santo Te canto estas mañanitas Con casmines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar ¡Rico los caras! ¡Rico los caras! ¡Rico los caras! ¡CuántosPOS! Con tus hermanos los hijos de espaldas Quiero acercarme para contarles Quiero decirles que yo te quiero Que yo contigo quiero casarme Pero le pienso, pues no me animo De mis problemas no van a burlarse Que soy un tonto que tengo miedo Me falta mucho, hago quiz ¡Cárrate! 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 Si me hubieras dicho que era Esa nuestra despedida Todavía estaría robándote No me amargarás la vida Todavía estaría robándote Ya no me ahondarás la herida Todavía estaría robándote Yo les canto con historias Y les doy mi parecer Y les doy mi parecer Yo les canto con historia Yo les canto con historia Y les doy mi parecer Y les doy mi parecer Yo les canto con historia No lo digo de memoria Ahí les va mi proceder Y me dicen que en las glorias La que manda es la mujer Y me dicen que en las glorias Y les doy mi parecer Y me dicen que en las glorias Y me dicen que en las glorias Y me dicen que en las glorias Yo les doy miTyro Y lo he signed a tu Entre los noruegos que te ganan patas, tiene cuanetas en las cuatro patas Y tiene la misa mirada que tú, debe ser reboso igualito que tú Y tiene la misa mirada que tú, debe ser reboso igualito que tú Y tiene la misa mirada que tú, debe ser reboso igualito que tú Eso es legítimo, uno Y cuando se abate sacó la pistola, y si no termina de darse una cola Y tiene la misa mirada que tú, debe ser reboso igualito que tú Y tiene la misa mirada que tú, debe ser reboso igualito que tú Entre los noruegos que te ganan patas, tiene cuanetas en las cuatro patas Y tiene la misa mirada que tú, debe ser reboso igualito que tú Y tiene la misa mirada que tú, debe ser reboso igualito que tú Y por lo pronto nos vamos con eso que dice Y suéltala compa Jorge A mi playa nadie vive Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra y una red para pensar Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Y esperando Que él se acuerde De mi vida al gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor ¡Gracias! ¡Gracias!